Música Me siento orgulloso de estar ayudando a la comunidad y más a esta comunidad a la cual es familia mía. Si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Música Esta familia hizo que mi hijo fuera un profesional, hizo que mi familia tuviera seguridad, estabilidad. Música Darle el 100% de mi capacidad, de mi conocimiento y de mi corazón a Corpoel. Música Debemos protegernos, nosotros a los nuestros. Música 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 Música